Tenemos que cambiar los modos en los cuales participamos de la visita a los museos. Originalmente siempre lo hacíamos presencialmente y un poco está ya en la idea de la gente que va a ir a visitar un museo. Y ahora lo que tenemos que hacer es de alguna manera convivir con una situación en la cual vamos a participar de actividades vinculadas a los museos. Vamos a poder vincularnos con algunos museos en forma presencial, pero con controles, protocolos y demás. Y fundamentalmente vamos a tratar de que sea virtualmente la visita a todos los museos que nosotros tengamos, ya que el número es muy importante. Tenemos más de 19 espacios y si sumamos los 80 del interior que se han sumado a través de las universidades populares, estamos en más de 100. La expectativa es muy grande, es muy linda. Por supuesto que de ninguna manera vamos a esperar recibir el número de personas que recibimos habitualmente cuando había presencialidad plena, porque muchos lo van a hacer virtualmente, pero queremos que todos nos vayamos acostumbrando que vamos a convivir con esta forma y por lo tanto en esas actividades que vamos a hacer presencialmente en cuatro nodos, haya actividad, haya mucha gente participando, visitando y fundamentalmente en el cierre del observatorio astronómico y en la apertura que va a hacer en la manzana jesuítica, vamos a tener dos actividades artísticas. En el caso de la manzana, una obra de teatro y en el caso del observatorio, un conjunto de música que van a ser atractivos para que la gente pueda participar. Todo el equipo de trabajo del promo ha trabajado muchísimo, o sea, digamos, movido para lograr, digamos, desde los escenarios a los artistas, a la ropa de los colaboradores que tenemos, así que el movimiento es muy grande. Para conocer la programación de la Noche de los Museos, pueden ingresar al sitio www.nochedelosmuseos.unc.edu.ar o en estas redes sociales, Noche Museo CBA, donde van a estar todas las actividades que se van a desarrollar durante la noche. Bueno, vamos a contar con un transporte gratuito de la Universidad Nacional, que va a tener cuatro paradas en los diferentes nodos, los cuatro nodos. Va a haber un Bici Tour que sale desde el Museo de Antropología y recorre toda la ciudad universitaria. Va a haber obras de teatro en el Hospital de Clínicas y en, perdón, en el Nodo Clínicas y en la Manzana Jesuítica. Un orfeón de coros en su universitaria. Hay talleres, demostraciones, conversatorios. También hay recorridos libres. Un orfeón de la Universidad Nacional